Disyuntiva presenta Tenemos la absolución de la mamá de Chucky Y con esa coincidencia que dejó ver el gobierno actual De que sueltan a la maestra Elba Ester Gordillo Y el señor Cabellita de Algodón Le dan su constancia de mayoría La siguiente cuevada habla de aquel que va para afuera Aquel que aprovecha el año de Hidalgo Y dice, ahí les liberé a una fiera para su tigre Y vean ustedes Chucky en potencia La siguiente cuevada habla de cada año El asalto que sufrimos los que tenemos hijos en la escuela Entonces el padre de familia le dice Esto es un asalto a lo que la maestra le aduce Le dice, no, y apúrele a surtir la lista Y traiga por favor papel de baño de manzanilla Ese no linda Bueno, en pleno show en el Auditorio Nacional Se nos cayó la novia de México Y bueno, pues un despistado le dice Chido el show, hasta escapismo Otra, otra Un jurado popular declaró culpable de asesinato En segundo grado a Dirk Medina El llamado asesino de Facebook Medina compartió en su cuenta de Facebook Una foto con su esposa Una hora antes del asesinato Donde aparecen ambos sonrientes Una mañana de agosto del año de 2013 Este antiguo vigilante de seguridad De 33 años Mató a balazos a su mujer Jennifer Alfonso de 27 años En su domicilio particular en Miami A continuación dio cuenta de su propio crimen Subiendo la foto del cadáver de su pareja Acribillada y ensangrentada en su perfil En la conocida red social Voy a ir a la cárcel y me condenarán a muerte Por matar a mi mujer Los quiero chicos Los echaré de menos Cuídense Se acercó el mensaje Con que informó a sus seguidores A través de Facebook Me verán en las noticias Mi mujer me estaba humillando Y yo no iba a aguantar más ese abuso Así que hice lo que hice Espero me entienda Concluyó a modo de justificación De los ocho disparos Que acababa de deserrajar En la humanidad de quien fuera su esposa La fiscal Catherine Fernández Ronk Expresó su apoyo a los familiares de la víctima En una declaración pública Aseguró que ninguna familia Debería tener que ver Jamás a su hija asesinada Y además exhibida por internet A todo el mundo Como un macabro trofeo De un marido enfurecido Como lo fue Jennifer Alonso El jurado llegó a la correcta conclusión De que Derek Medina Asesinó fríamente a su mujer Para curar su ego herido Medina no declaró durante el juicio Pero su defensa orgulló Que pese a reconocer Que había acabado con la vida de su mujer Tras una discusión Lo había hecho en defensa propia Ya que ella le estaba amenazando Con un cuchillo de cocina Por ello pedía la absolución del acusado O al menos Una condena por homicidio involuntario Derek Medina escribió seis libros de autoayuda Entre ellos Cómo salvé la vida de una persona Y su matrimonio Inconcrencias de la vida El asesino de Facebook Escribe libros de autoayuda Y mata A balazos a su mujer Tenemos aquí El estudio del reflejo del rostro Del asesino del Facebook De Derek Medina Y podemos ver claramente Que la nariz en el reflejo del lado izquierdo Se angosta Y en los tres En los tres reflejos Se da uno cuenta Que el labio superior Desaparece Desaparece el lado superior La boca se va del lado Y la mirada Es una mirada camina Las secas son horizontales Con un pliegue del asesino natural Muy marcado El rostro en el lado izquierdo Se hace muy angosto Y en el lado derecho Se pone ancho Y cuadrado En forma vertical Labio inferior Demasiado Demasiado carnoso Con tendencias A ataques sexuales Este es El estudio del reflejo De una persona Que es demasiado inteligente Manipuladora Celosa Posesiva Y que termina Por quitarle La vida Asesina a su esposa En un arranque De ira Y de confusión Con un abrazo fraterno Nos despedimos Hasta la próxima